Ese modo de andar Te sentí castiga, te dije sí, sí Por tu forma de amar, tan salvaje Hay un ángel en tu mirada, inquietante tabla Serena, luna serena Todo es posible, menos tú Serena, ambas y arena Poca insatiable, solo tú Promesas y mentiras, solo tú Espírate en tu corazón, solo tú No he podido escapar, de sentir ese hallar Me dejé dominar, poco a poco Quiénes me compasión Y dime sí, sí Una vez y otra más Qué locura Hay un ángel en tu mirada Ese que sabe es solo tú Serena Una serena Todo es posible, menos tú Mi ángel en tu mirada, suminista tabla Un ángel en tu mirada, suminista tabla Pero, en tu mirada, solo tú Tres, no en tu mirada, solo tú Tres, no en tu mirada, solo tú Ací y mami en tu mirada, solo tú Perdida en tu mirada, solo tú Quieren me compasión y dime sí, 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 sí. Una vez y otra más te quedo cura. Hay un ángel en tu mirada, este que sabe sólo tú, sólo tú, sólo tú. Estalla de llorar. 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 ¡Gracias!